A escasas horas de los festejos patrios, Juchitán de Zaragoza, Guajuapam de León, Ocotlán de Morelos y Tuxtepec se convulsionan por la violencia incontrolable atribuida a grupos de delincuencia organizada que tan solo en las primeras horas del día arrebataron otras siete vidas humanas. En la avenida Lázaro Cárdenas, en la venta Juchitán, fue ejecutado Juan Jiménez Estudillo de 65 años de edad por delincuentes que le dispararon ráfaga de metralla desde un auto en marcha. Otro baño de sangre se registró horas después en el restaurante Limbers en Juchitán, cuando individuos fuertemente armados ingresaron a ese local y dispararon sobre varias personas. Murieron quienes fueron identificados como Jojovich Orozco Orozco y Eliseo Martínez Bello, mientras que otra persona resultó gravemente herida. En Guajuapam de León se reportó la ejecución del abogado y militante de Morena, Agustín Pavia Pavia. En Ocotlán de Morelos y ante la presencia de padres de familia y alumnos de la escuela primaria Vicente González, fue acribillado el profesor Jorge Vela Díaz. Su esposa Lorena Antonio Sánchez resultó gravemente herida. Los autores del crimen escaparon en una motocicleta. Otro hecho de sangre se reportó frente a los alumnos de la primaria Pestalozzi en la colonia El Paraíso, en Tuxtepec. Un padre de familia de nombre Eder Suriel Guense acababa de dejar a su hija en la institución cuando sujetos armados lo acribillaron con disparos de arma de fuego. Con información de MBM Televisión.